Por campeonato mundial de peso medio reconocido por el Consejo Mundial de Lucha Libre Héctor Garza a la juventud norteña Daniel López el satánico la experiencia El campeón es Daniel Y aquí está ya en sus malas relaciones públicas Jefe nato de los Condenados chamucos este satánico Aquí va a encarar Héctor Garza Y la mirada como los boxeadores caros, ¿verdad? Se le queda viendo Te voy a hacer un machacado con huevo De tu persona no quedará nada, vato pelado Aquí los tenemos ya posando, precioso el cinturón Y Emilio Charles gozando Es un fuera de serie el second Que vea la seriedad Y pues sí, tiene lo suyo, negarlo sería vano Es Héctor Garza Se peina todavía Se quedan viendo, le está dando las instrucciones Dice, tú Pantera te vas por un kilo de tortillas Tú vas por las carnitas Y tú vas a Alaska, dice Charles Salasca Sí, a las caguamas Órale, váyase por las frías Y aquí está el público emocionado Ahora les tienen que leer Le está diciendo lo que se puede hacer Lo que no vea, nada más Qué carácter le daba Es un privilegio trabajar al lado del maestro De la crónica de la lucha libre Miguel Linares y Rodríguez Gracias Arturo Rivera, amigos de Televisa, una batalla estelar en este escenario, la Arena Coliseo de Perú 77, aquí está para ustedes la primera caída por el Campeonato Mundial Medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, el satánico exponiendo aquí ante Héctor Garza. En cualquier lugar puede saltar la liebre, además un cinturón, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene el comisorado en turno, el señor Ray Mendoza, un cinturón que conoce perfectamente, lo tuvo algún tiempo Javier Guzaro Llanes, como que le tienes cariño a ese cinturón Javier. Cuando tiene ganas una persona de ser campeón mundial, no le importa que le pongan así a la persona número uno o a Goliath, cualquier persona que le pongan va a dar de más, ¿para qué? Para poderte llevar ese campeonato Arturo. Claro, el que es perico donde quiere es verde, ¿no? Y así le pongan lo que le pongan tendrá que demostrar. Lo que sí queda también de manifiesto es que el gusto de ellas, y es creo importante lo que voy a señalar, en el ánimo de ellas está instalado en este momento Corgarza como uno de los favoritos. El muchacho tiene lo suyo, de físico, y les impacta, y aquí dos, este es el satánico. Nada más ya le deshizo el peinado, ya lo dejó ahí como maceta de hotel. Dos, y viene el satánico. Y esto pues le debe, en el buen sentido de la palabra, encelar por ejemplo al vampiro, porque ya tiene competencia en ese sentido. Y le gritan Héctor, Héctor, ellas, y para mí que cualquier jarabe les quita la tos. Este es el satánico, proyectando de esta manera Héctor, alcanza a esquivar, se le ativa la rodilla. Vamos a ver qué intenta, ahí está, llevándose de esta quebradora en todo lo alto, y se rinde el satánico. Vámonos, tendidos como bandidos. Saludos a todos ustedes que nos siguen a través de Televisa en esto que es Lucha Libre Mexicana, la mejor del mundo. Estamos teniendo... Eh, pero ofrece la mano, yo no veo por qué no, dice, estamos luchando normal. Le debería dar la mano, ¿verdad? Miguel, pues ha sido una lucha sumamente limpia, dice, oye, es que te vengo a felicitar. Pero este, no, como es norteño, ladra de noche para ahorrárselo del perro. Es agarrado, en serio, no quiere dar la mano, se le vaya a gastar. Y aquí, pues, el factor sorpresa. Pues parece mentira, pero el novato pareció el satánico. Y aquí, y aquí, pues, ya pusieron en un entredicho al referido Rafael, o qué duda. Ahora, si fue paulo, no, evidentemente no lo fue, pero hizo dudar y le dice usted, pues, usted pauleó, confiéselo, confiéselo. O si no, va a ver cómo le va, dice. Bueno, pues, vamos a ver, evidentemente no lo hay, Miguel, Javier. No, es un golpe muy cerca de la ingle, pero no llega a ser un faul. Y en ese momento Héctor Garza está aprovechando que el satánico está lastimado de su rodilla. Y el Pantera, de seguro, le va a haber dicho en el intermedio de la caída, ataca la pierna, que es la que se lastimó el satánico. Y está sobre de ella, Miguel. Bueno, pues, ahí está precisamente Héctor Garza, castigándole la pierna izquierda al satánico. Esa puede ser la puerta hacia la victoria para el de Monterrey. El hombre nacido ayer en el Cerro de la Silla, en la cruceta, metió el pie, además de manera ahí destaca. Apoyándose perfectamente y trata de encontrar ahí los brazos. ¿Vean ustedes? Ahí están los tirantes. Tiene que jalarlo aquí Héctor, pero se resiste el satánico. Bueno, pues, algunos segundos que está ganando ahí Héctor Garza. El satánico también, de alguna manera, recuperándose del castigo a la pierna. Lo que sí es cierto es que el público está metido en la batalla, tratando de verse Héctor Garza, puede hacer la chica y llevarse la lucha en dos caídas al hilo. Pero, bueno, el satánico es uno de los grandes de la baraja luchista y caracional. Y está tratando de llevar agua a su molino. Aquí está Darío López proyectando de esa manera Héctor Garza, pura deseducadora. Ahí está, imponiendo condiciones ahora, Darío López, Arturo Rivera. Y vaya manera de hacerlo. De veras que le dolió Héctor Garza, cualquiera le hubiera dolido. Pero también en el ánimo, cómo está pesando. Primero lo deslucó y luego le está cruzando la pierna. Y ahora el castigo se lo está devolviendo el satánico para empatar la contienda. Este satánico más sabe el diablo por viejo que por satánico podría decirse. Y emparejó la contienda. Bueno, ustedes, ahora una pasada en todo lo alto. La vuelta de campana. Y vuelve a golpearse ahí de manera muy fea. De manera muy peligrosa la cabeza Héctor Garza. Vamos a ver qué intenta Quito, qué de espaldas. No, va a ser muy difícil así para Héctor Garza. Como que de pronto perdió la brújula. Ya ustedes, una rana con puento olímpico. Pero se necesita mucho castigo ahí todavía para aniquilar a Daniel López. No es cuestión únicamente de una llave, de un golpe de suerte. Hay que tener aquí un castigo por sistema. Un castigo contiguo por parte de Héctor Garza. Si es que quiere adueñarse de ese cinturón universal de peso medio. Difícil el panorama para el hombre de Monterrey, Arturo Rivera. Sin duda alguna, sobre todo que ha salido con el ímpetu del joven. Del que basa, además de su capacidad, en el coraje, en la entrega. Y aquí hay que meditarle también mucho. Hay que sacarle jugo a lo que se ha aprendido. Y no precipitarse. Y eso es lo que en mi concepto está haciendo Héctor Garza. De momento da la impresión de que ya quiere que se acabe la contienda. Y se precipiten sus lances. Y eso lo aprovecha, pero a las mil maravillas del satánico. Y ya está. Eso se quita con el gimnasio, ¿no? Eso de estar practicando cuando alguien te pone una desbocadora, ¿no sabías? Sí, se practica mucho en el gimnasio. Y también en las repeticiones que... Si llega uno a tener una película de la lucha, pues uno lo hace. Entonces, en este momento Héctor Garza lo que debe de hacer es esto, precisamente. Esos lances en la lucha aérea para ir mermando al satánico. Porque el satánico tiene un colmillo muy retorcido, como habíamos dicho anteriormente. Y aquí el satánico lo está incitando a que le hiciera esa plancha. ¿Para qué? Para que él suba y tenga un poquito más de aire que el mismo Héctor Garza. Y entonces, aquí el satánico es cuando puede vencer al contrincante y llevarte el campeonato a casa, Miguelito. Bueno, pues ahí está regresando ya el cuadrilátero Héctor Garza. El satánico está dentro del ring. Golpe ahí de antebrazo. Contra Héctor Garza. Y finalmente, como que se está imponiendo ya la experiencia del satánico. Alcance a esquivar, Héctor. Golpe de antebrazo. Una de las armas que puede utilizar Héctor es precisamente la velocidad, la lucha aérea espectacular que él domina. Vamos a ver ahora. Brasotón, un croche ahí contra Daniel López. Toque de espaldas. No, se necesita más castigo. Otro tipo de combinación, no simplemente el toque de espaldas ahí. Vamos a ver aquí ahora. Otra rana con puente olímpico. El satánico está jalando, los dos están con espaldas planas. ¡Empate!